La Cuatro 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Una de estas niñas! Bueno, ay, coño, va al revés Es que no me la sé Bueno, nene, casi quedamos acabando, ¿eh? Oye, a ver, un chupito de whisky Pero que alguien se tome conmigo, por favor Venga, 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 venga Chupito Va, por fin Pesea los tiempos ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!